Muy bien Taylor, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Aquí es. ¿Qué tenemos aquí? Ah, aún lo tengo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Esta madre! ¡Mierda, casi se acaban! 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 No me importa lo que hizo. Jamás los dejamos con los Frikers. Lo que puedo decirte es que el coronel no estará contento. El coronel no existe en su rease. La coronel es violencia, ¡Mierda, casi se acaban de volar! ¡Mierda, casi se acaban! La coronel no estará contenta. ¡Mierda, casi se acaban! ¡Mierda, casi se acaban! ¡Mierda, casi se acaban! ¡Mierda, casi se acaban! ¿Y bien? Cuando lo hallamos, ya estaba muerto. Sobredosis. Recuperamos la mayoría de la medicina, no toda. Como si el mundo no hubiera visto suficiente corrupción y decadencia. Como si el mundo no estuviera ya lleno de cría. Lleva estas a la enfermería. Y esta vez, asigna a alguien que no sea un maldito drogadicto. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!